Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio al repaso del Banco de Preguntas de Reglamentación para el examen de este año. Bueno. Buenas. Buenas tardes, Buenas noches, Paulo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paulo. Bueno, empiezo yo, Paulo, como quieras. Sí, sí, dale, dale, por favor. Después sigo. No hay problema. Bueno, pregunta 1. ¿Cuál es el objeto del Reglamento General de Ruedos Aficionados? Regular la actividad de radioaficionados, radioclubes, instituciones autorizadas e instituciones reconocidas, atribuir o reglamentar el uso de bandas y frecuencias para el uso de aficionados y del servicio de aficionados por satélite, teniendo en consideración las condiciones y diseño de la instalación y operación de estaciones radioeléctricas en sus respectivas bandas de frecuencias resultantes de los avances tecnológicos a fin de facilitar el acceso y desarrollo de la actividad, o establecer criterios técnicos para el diseño de equipamiento destinado a la actividad de radioaficionados? La respuesta correcta. Vamos a hacer una cosa. ¿Les parece bien omitir leer las opciones? Sí, sí, mejor. Sí, sí, mucho mejor, mucho más rápido. Vamos con eso. ¿Cuál es el objetivo del Reglamento General de Radioaficionados? Regular la actividad de los radioaficionados, radioclubes, instituciones autorizadas e instituciones reconocidas. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Y la B. ¿Cómo? Y la B. Y la B. Era lo que estaba releyendo en este momento. Atribuir y reglamentar el uso de las bandas y frecuencias para el servicio de aficionados, bueno, y aficionados por satélite, que después vamos a dar cuenta que es lo mismo. ¿Cuál es el alcance del Reglamento General de Radioaficionados? Que acá viene servicio de aficionados. La respuesta correcta es la C. ¿Cuál es la Autoridad de Aplicación del Reglamento General de Radioaficionados? La respuesta correcta es la C, que es ENACOM. ¿Por qué ENACOM? Porque los otros son los nombres anteriores que tuvo el Ente Nacional de Comunicaciones. A los fines del reglamento vigente de la República Argentina, los términos de aficionados y aficionados por satélite. ¿Son considerados equivalentes a radioaficionados y a radioaficionados por satélite respectivamente? Sí, son lo mismo. Defina servicios de radioaficionados. A ver, acá tienen una de las que les decía para pensar. Fíjense, la B. Operadores comerciales. Ya sabemos que comerciales no hay nada. Ya la B la descartamos. C. La D, a ver, privado. La A la descartamos porque dice privado. La B la descartamos porque dice comerciales. La D la descartamos porque dice privado. La respuesta correcta es la C. La A dice también comerciales. A y B dice comerciales encima. Está bien, ya con que diga una es suficiente. Defina servicios de radioaficionados por satélite. La respuesta correcta. La A ya dice privado. La C dice privado. Me quedaría la B y la C. ¿Entienden cómo irlas razonando? Servicio de radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites especiales a la Tierra para los mismos fines del servicio que el de radioaficionados. Y la respuesta D es señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales que están destinadas a la recepción directa del público en general. La respuesta correcta es la B. La B. Porque tenés que ser radioaficionado. Define radioaficionado. A ver, miren, podemos ir buscando sin fines de lucro que realiza persona debidamente autorizada en carácter exclusivamente comercial. Ya la B está descartada. Con fines de lucro. La C ya está descartada. Y ahora vamos a ver con fines particulares. Ahí vamos a ver. La B. Persona debidamente autorizada que se interesa por la radiotecnia con carácter exclusivamente comercial. La B ya está descartada. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A. La D. Sí. No, la A. La A. La A es la correcta. La A porque es sin fines de lucro. Sí, en realidad no tenés fines de lucro. No, es por eso. Es porque dice la A habla sobre... La D no es porque dice con fines particulares. Un fin particulares es que yo le quiera... No sé, lo puedo usar para una actividad mía, personal. ¿Sí? Por eso mismo no es. La respuesta correcta es la A. 8. 1-8. Define Radio Club. Bueno, asociación civil... Acá a ver, la B. Acá. Integrada por... Todo lo que es asociación civil no va. Así no va. Vamos a derecho a la persona jurídica. Persona jurídica de orden privado cuya composición se tipifica dentro de la figura de asociación civil sin fines de lucro y sus objetivos fundamentales se apoyan la agrupación de los radioaficionados para fomentar el ingreso enseñanza y difusión práctica de la actividad. La respuesta correcta es la... C. C. Ahí no falló lo de privado. ¿En dónde? Es como la excepción esa con lo privado. Claro. No, pero aparte la B tiene actividad comercial. Claro. La A tiene actividad radial. La B comercial y la D radial. 1-9. Institución autorizada. ¿Aquella institución destinada? Bueno, a ver, vamos a buscarle palabritas. si es institución autorizada puede hacer prácticas superativas. para poder bajar un poco más. Sí. ¿Cuál es la reconocida? Las reconocidas no pueden. la A. La reconocida... O sea, creo que la A puede tomar cursos, o sea, tomar... pero lo que cambia con la reconocida es que la reconocida no puede tomar cursos. Bien, no puede estar cursos. Exactamente. Ahí está eso. Listo. Acá la tenemos la de reconocida. ¿Pero cuál fue la reconocida? Pará que no entendí. Disculpá. Porque... En ambos casos... Porque... Porque ahí están las... sobre las dos mismas preguntas las mismas respuestas y es una respuesta para cada una. ¿Entienden lo que les iba explicando anteriormente? Que si lo razonamos salen por deducción. Sí. La... Para hacer la... Entonces sería la A. ¿No es cierto? En autorizada, sí. En autorizada, sí. En reconocida también, pero están invertidas las respuestas. A ver, para hacer la diferencia, la autorizada, además de práctica operativa, también puede tomar examen. La que no puede tomar examen es la institución reconocida. Puede fomentar, pero no puede tomar exámenes. O sea, podemos decir que está autorizada a tomar examen. Exacto. Ahora es que se pisaron. No, no escuché bien. ¿Quién habló también? Se pisaron los dos y... Sí, yo lo que dije prácticamente lo mismo, que de las tres la reconocida es la única que no puede tomar examen. Sí, exactamente. la autorizada ya sabemos cuál es. Bueno, acá están invertidas y también es la A. ¿Sí? Defina licencia de radio aficionado. Acá que otorga un radioclub. Ya está, la volamos. Autoridad de aplicación hasta ahora viene bien. Bueno, vamos a ver. C. Bueno, la respuesta correcta es la C. ¿Y por qué no la B? No facultando a instalar y operar estaciones de radio aficionado. ¿Ven? La A es porque le entrega un radioclub. La B es porque no facultando a instalar y operar estaciones de servicio de radio aficionado. Obviamente no lo es. La respuesta correcta es la C. Sí, además porque habla de personas solamente jurídicas y la C habla de personas jurídicas y físicas. Perdón, y tenemos la D. pero la D es solo para personas jurídicas. Exactamente. Yo para dejar la clase. ¿Cuál es la sigla del Permiso Internacional de Radio Aficionados? YARP. YARP. Defina Permiso Internacional de Radio Aficionados. Hay una pequeña reseña. La YARP es el permiso que permite operar en los estados signatarios del Convenio Interamericano. La respuesta ¿Puedo dar una ayuda para la 12? ¿Puedo dar una ayuda para la 12? La 12 termina con el sustantivo permit. Primero te pone todos los adjetivos como se habla en inglés y al final te pone el sustantivo el permiso permit. La que termina con P ya sabés que es la verdadera. La correcta. Bien. Define Permiso Internacional de Radio Aficionados. Esta el que tenga ganas de leer la ley o la resolución está ahí en el está en el drive pero si no va de red de memoria. La respuesta correcta es la A. Define señal distintiva. A ver acá otorgada por la IARU. Ah ya acá hay algo que no está bien. Código que representa una clase de emisión tampoco. La respuesta correcta es la A. Identificación otorgada por la autoridad de aplicación a un radioaficionado de radio club institución autorizada o reconocida. ¿Correcto? Defina categoría. Es el nivel de aplicación de calificación que otorga la autoridad de aplicación a los titulares de licencias comerciales. Ya está. la A no es la C a ver vamos a buscar la D porque es radiofisión radio difusión perdón estamos entre la B y la C ¿sí? La respuesta correcta es la B la C para mí la B porque no tiene obligaciones ¿por qué? Perdón obligaciones es la C es la C creo la C es la correcta la C es la correcta yo me lo acuerdo porque es la única que te dice que tenés que justamente el tema de los derechos y obligaciones exactamente ¿y cuáles serían las obligaciones que uno tiene como radioaficionado? ¿porta a ser bien? no perfecto no no puede ser una listo no y respetar las condiciones de ética de transmisión esa es una obligación claro poner el no transmitir en bandas que no correspondan a la categoría o en un darla darte a conocer con la señal distintiva utilizar utilizar el reglamento correcto pero yo como cuando uno dice derechos y obligaciones por ejemplo uno está por ser argentino y mayor obligado a ir a votar yo no estoy por ejemplo voy a decir un ejemplo rápido ahora yo soy radioaficionado cuando estoy no estoy operando no estoy haciendo nada no tengo ningún tipo de obligación a eso me refería eso es lo que me generó la duda a mí perdón por ahí como arrancás como novicio una vez que sos general una obligación puede ser si te solicitan de un revendedor por ejemplo ah correcto correcto dale gracias por evacuar la duda perdón estoy diciendo la normativa es la C es textual como dice la C porque la diferencia es que en la C dice que la otorga la autoridad de aplicación que en la B dice que otorgan no dice quien la otorga entonces la C es más abarcativa ah correcto estoy leyéndolo en la normativa punto 1 4 4 la respuesta correcta de la 15 es la C bueno 16 contacto de X comunicados entre estaciones a ver comunicados entre estaciones que por la distancia que la separa inaccesibilidad geográfica u otro factor de dificultad no resulte frecuente en la comunicación se realizan en los segmentos de bandas en que los contactos de X tienen prioridad y limitan exclusivamente a intercambios de comunicación mínima indispensable con el objeto de facilitar la mayor cantidad de contactos posibles duras a ver la A no es porque es duración ilimitada si la C no es porque no se intercambian datos técnicos ni nombre de los operadores domicilios domicilios por ejemplo no datos comerciales menos la respuesta correcta es la B exacto siempre se hacen lo más mayor cantidad de gente puede hacerlo en el plan de bandas que está más abajo se disponen las prioridades para los de X en cada banda ahí estoy llegando ahí estoy abriendo querés que lo muestre el plan de bandas está más abajo está en el banco de preguntas abajo de todo está el plan de bandas acá lo tienen lo están viendo sí lo que tienen en común es que en todas las bandas por lo que puedo entender las primeras partes de las frecuencias están dedicadas a lo que es Charlie Whiskey sí es el punto 149 de la normativa pero ven por ejemplo prioridad de X en 40 metros de 7000 a 7000 fíjense que el banco de preguntas es todo lo que está en la resolución 3635 exactamente que les hicimos leer desde el primer día yo acá lo que hice fue abrirles un documento que tenemos que tenemos son miren fíjense son copiamos la parte solamente de atrás del del de la resolución 3635 18 vamos aguanto cachito hay una pregunta cuando hablamos de Charlie Whiskey es es código Morse acá no César preguntó bueno igual Jonathan le contestó código Morse cuando hablamos de Charlie Whiskey ah bien bueno 18 la 17 es la C la 17 es la C correcto 18 redefina repetidor digital la respuesta correcta es la A estación capaz de recibir retransmitir información digital por paquete paquete radio en tiempo real en la misma frecuencia con capacidad de enlazar dos estaciones automáticamente se identifica con la señal distintiva del titular si esa es la diferencia que tiene con las repes que la repe tenés un offset el más 600 o menos 600 si estamos en dos metros de 147 megahertz para abajo es menos 600 de 147 megahertz para arriba es más 600 la repe del radio club es 146 805 menos 600 o sea la recepción es menos 600 bien controlador no lo termina el TNC unidad o programa que permite la conexión entre computadoras y equipos de radio para una recepción y transmisión de datos digitales mediante el modem en las bandas y modos atribuidos al servicio de los aficionados se identifica con la señal distintiva del titular esa es la respuesta correcta si estas son definiciones 20 sistema de boletines y bases de datos BBS la respuesta correcta es la sistema automático compuesto por computadoras equipos radioeléctricos y controladores nodo terminal que permite el almacenamiento y la distribución de mensajes archivos de radioaficionados el ingreso y utilización de lo mismo por parte de los aficionados es sin ningún tipo de limitación de acceso o impedimento de uso su responsable es el titular de la licencia y se identifica con la señal distintiva del mismo 21 sistema de mensajes personales la respuesta correcta es la controlador de nodo terminal para el almacenamiento de mensajes de mensajes personales se realiza por correo electrónico y se identifica con la señal distintiva del titular 22 a ver acá está la mecanismo utilizado por los BBS para la distribución de mensajes y con otros BBS tarjeta fíjense lo viejo que es esto que ya son sistemas que no se utilizan más alguno de hobby que lo puede llegar a usar pero ya no se utilizan a ver BBS estuvimos viendo BBS los que esperamos un par de canas alguna vez nos conectamos la 23 tarjeta QSL confirmación postal o virtual que intercambian los radioaficionados por sus comunicados realizados y por los radioescuchas por sus comunicados recepcionados la respuesta correcta es la A bueno acá viene Defina dice nada más instructores la respuesta correcta es la B radioaficionado nombrado por el radioclub institución autorizada o institución reconocida que por su capacidad de experiencia y estudio acredita la competencia necesaria para el dictado de cursos y o coordinación de prácticas operativas y que estará presente durante la toma de evaluación de los exámenes según corresponda si por ejemplo la C no es porque es de otro radioclub la D tampoco la D tampoco si las leen se van a ir dando cuenta que caen un poco por naturaleza Defina Código Morse la respuesta sistema de escritura estandarizado conforme a la recomendación UITRM 1677-1 o sus sucesivas que representa las letras del alfabeto números y otros signos mediante la combinación de sonidos cortos puntos sonidos largos rayas y silencios espacios la respuesta correcta es la B 26 estación del servicio de radio aficionado la respuesta correcta es la estación radioeléctrica compuesta por uno o más transmisores receptores y o transeptores incluyendo los sistemas irradiantes transmisores receptores o transeptores transeptores se toma con que son receptores y transmisores al mismo en simultáneo incluyendo un sistema de irradiantes y las instalaciones accesorias necesarias para operar el servicio a la aficionado la misma podrá ser fija instalada en un domicilio o cuando no tenga la capacidad de trasladar o cuando no tenga la capacidad de trasladarse mientras se encuentra en operación barra móvil no entiendo me perdí cuando no tenga la capacidad de trasladar o cuando no tenga la capacidad de trasladarse se encuentra en operación móvil instalada a ver estoy mal ahí lo que quiere decir es lo que lo que vemos en las prácticas operativas cuando salen con su distintiva barra móvil que están en la calle o los que les comenté cuando a los que les tocó práctica operativa conmigo que te pueden decir barra mic mic móvil marítimo cuando sea un barco barra mic alfa móvil aéreo cuando se comuniquen con un avión pero en todas esas palabritas quiere decir eso en realidad lo que quiere decir que bueno tenés los equipos el antenamiento todo el sistema para poderlo usar puede ser fijo o móvil en realidad está mal redactada la pregunta ahora que recuerdo pero la respuesta pero es esa la respuesta 27 ¿no? Radio Faro 27 estación transmisora de servicio de radio aficionados que utiliza para determinar las condiciones de propagación y o ajuste de antenas éste se emite en intervalos regulares en una única frecuencia fija su señal distintiva y datos referidos entre otros a su potencia antena y altura la respuesta correcta es la B ¿sí? el radio Faro es una señal intermitente que bueno da los datos de localización y demás que eso nos sirve para saber si estamos llegando o no al punto donde está el radio Faro ¿sí? define estación del servicio de radio aficionados por satélite perdóname te quiero preguntar de la 27 el radio Faro en realidad o sea la C no es porque no hace retransmisión automática simplemente te devuelve si no sería repetidora claro o sea para que vos sepas que está llegando hasta ahí te devuelve pero no retransmite nada no que vos que vos en realidad que el radio Faro está llegando a vos solo emite una señal el radio Faro claro no sé como el la aviación por ejemplo yo yo estoy acá a esta altura en esta frecuencia con esta distintiva la potencia y demás simplemente es un punto para tener referencia bueno estoy estoy recibiendo señal del radio Faro que está a tantos kilómetros solo emite señal bien muchas veces sirven un poco más los radio Faro para que le encuentres un poco de de sentido cuando usas antenas direccionales que querés saber a ver si está llegando bien o no 28 define estación de servicio radio aficionado por satélite la respuesta correcta es la C estación radioeléctrica compuesta por uno más transmisores o transeptores incluyendo el sistema de irradiantes se dan cuenta que es la misma que la de radio aficionado puede ser con la variante barra fija que sería QTH barra móvil un poco mejor redactada con más comas con más comas nada más se entiende mejor ven por ejemplo la abierta al tráfico general la descartás a ver estación bueno proyecto internacional de balizas red mundial de radio faros la B es una red mundial de radio faros de alta frecuencia que sería HF otorgado por la IARU compartiendo compartiendo en la misma y única frecuencia por banda entre las transmisiones entre 20, 17, 15, 12 y 10 metros o sea es una red de de balizas fíjense que la A es cuando pedían la definición del permiso internacional de radio aficionado van a ver que empiezan a a repetirse a mezclar respuestas y demás miren la C acá tienen otra que después la vamos a ver método de comunicación empleado por los rodoaficionados en la que se utiliza la superficie lunar como elemento reflector de ondas de radio eso es rebote lunar y 30 defina desastre la respuesta correcta es la A es la interacción entre una amenaza y una población vulnerable que por su magnitud crea una interrupción en el funcionamiento de una sociedad y de un sistema o de un sistema a partir de la desproporción entre los medios necesarios para superarlas y aquellos medios a disposición de la comunidad afectada bueno acá tienen un número de ley y un artículo sí la respuesta correcta es la A y ahora vamos a ver la 31 que es de fina emergencia perdón puedo meter un bocadillo sí en lo que es un desastre normalmente siempre se superan las capacidades de respuesta disponibles a comparación de emergencia que es la capacidad para responder con los medios necesarios es solo para tenerlo como dato adicional bueno acá vas a ver fijate ahora cómo está relacionado emergencia la respuesta correcta es la B de origen natural o provocado por seres humanos que por su magnitud puede ser atendida por medios disponibles localmente y acá tenemos dos ejemplos que pasaron hace poco un desastre la inundación una emergencia el choque de los trenes exactamente concurso evento evento nacional o internacional la respuesta correcta es la evento nacional y o internacional donde se pueden se ponen a prueba las habilidades de los radioaficionados sus bases y condiciones son informadas mediante los boletines revistas de los radio clubes instituciones autorizadas o instituciones reconocidas es un evento que muchos también no personal no pero bueno les gusta participar donde bueno hay desafíos hay cantidad de contactos este y obviamente bueno se organizan entre radio clubes o entidades Lucas si ahí quería hacer un comentario si miras las otras dos respuestas corresponden a otras preguntas por ejemplo la B son los comunicados de X y la C lo que sería el código Morse bien 33 ética operativa la A es el conjunto y deberes y obligaciones conductas y principios establecidos en el reglamento y las disposiciones y recomendaciones disposiciones recomendaciones y procedimientos fijados por la Unión Internacional de Radio Aficionados y ARU que rigen el normal desenvolvimiento de la actividad de los radioaficionados si bueno fíjense la B la conjunto de símbolos y alfabetos bueno define a B la B es la B que es un radioaficionado de categoría general superior designados por un radio club o institución autorizada para estar presente en la sesión de exámenes firma de actas y certificados correspondientes e informar a normalidades si las hubiere el radioaficionado es una persona es un radioaficionado con categoría general superior de otro radio club que viene a ser debedor a ver que se cumpla que entreguemos el examen que lo hagan en forma correcta el examen correcta digo no hacerlo en grupo o que becan también dan fe de que la persona se presentó 35 la licencia habilita a su titular a instalar y operar estaciones de bueno acá la respuesta correcta es la B y por es la la C la C la 36 estaciones de servicio a la oficina bien si correcto la correcta es la A 37 en que circunstancias estaciones perdón hay un toque es una resolución que nos rige en cuanto a la comprobación técnica de emisiones creo que en el drive está la resolución para el que la quiera leer en la 36 si está en el drive la 37 la A en que circunstancias bueno exclusivamente en emergencia solamente podemos poner a la como se llamaban Paulo antiguamente se me pegó transmatchi no es pompach ahí está antiguamente había unas sopapas que se ponía el tubo de teléfono entre las sopas no se decía no se decía quinientazo o algo así como quinientazo el el valor de la impedancia de la línea telefónica sí pero acá dice de poner la línea telefónica era un adaptador de audio en realidad lo que yo te digo ah adaptador perdón claro era acústico en realidad bueno vamos cuál es la respuesta al final la respuesta correcta de la 37 la la 38 cuál es la vigencia de la licencia de radio aficionados cinco años la B cinco años por qué periodo de tiempo se puede renovar la licencia de radio aficionados y en qué condiciones la respuesta correcta es la C asocien loco es lo mismo que el registro 40 cuál es la vigencia de autorización de una estación repetidora la respuesta correcta es la C sí son cinco años pero bueno lo ocurra primero con qué intervalo de tiempo un radio aficionado puede transmitir con qué intervalo de tiempo un radio aficionado debe transmitir son diez minutos la respuesta correcta es la B la B 42 estamos en la práctica operativa muy bien y bajo qué condiciones se permite un radio aficionado el funcionamiento perdón de redes de emergencia o desastre la B la B la frecuencia designada a tal fin en aquellos casos y plazos que determine la autoridad competente yo le había puesto en el grupo de varios y de consultas creo que me había llegado que Brasil por ejemplo había designado frecuencias 70-60 7.060 sí exactamente no en 40 metros exactamente 43 cuál es el plazo de un radio aficionado deberá desinstalar su totalidad de estaciones radioeléctricas y o repetidoras que pudiera poder ser instaladas una vez producida la caducidad de la licencia 90 días 90 días hay muy bien hay alguien que estudió Javier vamos necesitan nos dejan responder a los demás graben esto para el examen si me pongo nervioso 44 ¿cuál es el plazo de un radio aficionado? no no la 45 ¿cuál es el plazo? no 44 ¿cuál es el plazo en que un radio aficionado deberá desinstalar en su totalidad las estaciones radioeléctricas y o repetidoras que pudiera poseer instaladas ante la cancelación de una licencia 10 días 10 días obviamente lo antes posible 45 acá viene lo lindo y acá viene confunden generalmente de acuerdo al documento de ética y procedimientos operativos para el radio aficionado de IARU ¿cuáles son los principios básicos que rigen el código de conducta del radio aficionado? sentido la A acá son varias no acá son varias la A la C la E la D también y la E la A la C la A la C la E y la G para mí ¿no? perfecto digo opino depende con qué perspectiva lo mires pero pueden ser todas es que no es son todas porque vos estás respondiendo una pregunta que se están haciendo o sea que tenés que responder lo que es digamos prácticamente exacto comprensión no debería ir tampoco es que la A lo que pasa que para responder para responder esta hay que ir al al documento ese ética y procedimiento operativo está recordado también exactamente pero claro la A te menciona solamente las que recién dijeron la A la C la E la G sí entonces ¿cuál es la A la C social y espíritu fraternal después tener la C que es comprensión también tener la E que es buenos modales que como siempre dicen respeto y todo eso también tener la G que es tolerancia sí o sea que para mí sería para mí ¿no? ojo sería la A la C la E y la G a ver es muy simple la respuesta correcta son la A la C la E y la G Alfa Charlie Eco Golf ¿cuál es el tema? pueden ser sí son coherentes el resto pero eso es lo que define ética y procedimientos operativos la IARU en el drive está el manual sí la 46 ¿cuál es la organización de radioaficionados que representa los intereses ante los foros internacionales? la C sería la IARU la IARU bien ¿qué más? ¿cuál es qué orden de observancia tiene la siguiente reglamentación para los radioaficionados de la República Argentina? sí bueno déjenme si no digo la respuesta correcta de cada uno y terminemos la clase para que Mariela está preguntando la correcta de la 45 es la A la C la E y la G Mariela Alpha Charlie Echo Golf de paso van aprendiendo la la codificación es la primera vez que para mí el alfabeto me acaba de salir porque estaban todos hablando y cuando empezaste con Alpha Charlie Echo y Golf enseguida pude anotar cuáles eran perfecto eso lo pueden practicar con las patentes está muy bueno ¿qué orden de observancia tiene la siguiente reglamentación para los radioaficionados de la República Argentina? la respuesta correcta sería el reglamento general de radioaficionados que es la resolución 3635 las disposiciones recomendaciones y procedimientos de la Unión Internacional la IARU y la IU y la UIT primero nos rigen localmente que obviamente el reglamento es coherente a las disposiciones y reglamentaciones tanto de la IARU como de la UIT ¿sí? imagínense que muy dispares no pueden ser los reglamentos por una cuestión que si no no nos podríamos comunicar mismo con las frecuencias si cada país pusiera las frecuencias o las bandas que quisiera para los radioaficionados no existirían comunicaciones bueno capítulo dos sigo yo que eres vos Paulo Esteban no sé cómo quieren seguir no sigo sigo querés seguir pasándolas ¿querés que te pase? si no proclámame como quieras como quieras te paso dale ya está estamos capítulo de facultades de la autoridad de aplicación o sea el ENACOM en este caso las facultades son limitar denegar suspender o cancelar la licencia de un radioaficionado y asignar o modificar las señales distintivas que eso ocurre cuando va subiendo la categoría principalmente en superior que podés sacar una letra por ejemplo si el si el radioaficionado lo desea no toman exámenes el ENACOM no toma exámen ni dicta cursos capítulo 3 para ¿dónde estás? ¿te fuiste? no, tenía que tener la pregunta más arriba capítulo 3 ¿qué categoría 3-1 ¿qué categoría se le otorga a los radioclubes instituciones autorizadas e instituciones reconocidas? bueno acá van a ver que sí no me quedó en el tintero el anterior porque se movió la página y no pude tomar nota del anterior la A y la B es la correcta el ENACOM no toma exámenes ni dicta cursos A y B correcto y ese siguiente capítulo es el capítulo 3 exactamente capítulo 2 tiene solamente una pregunta 1 novicio ¿qué categoría se le otorga a los radioclubes claro acá van a ver que lo que marca como correcta es la B y está mal la correcta es superior estos son los tipos de preguntas que tratamos de no tomar en el examen si pone en general la tomamos como correcta igual porque está así en la reglamentación pero la correcta es superior o sea así o sí lo aclaramos no solo por el examen sino porque es la correcta igual este tipo de preguntas están mal en la reglamentación hay otras también que están mal perdón me disculpa en el examen perdón no sé si me toca a mí hablar perdón no sé quién preguntó recién no no yo solamente quería decir que igual en otras preguntas también están distintas las respuestas porque yo miré en el cuestionario estuve estudiando y había respuestas que poner un ejemplo capaz que decían la A y no era la B y estuve asesorándome y consultando y todo y hay varios errores eso está mal en la reglamentación nosotros lo aclaramos y son preguntas que no tomamos en el examen para no generar confusión si hago una consulta en el examen cuando me haces la pregunta dice pregunta de capítulo 3 número 2 no o no yo como para ubicarlo ubicarlo rápido en mi cerebro no 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 vas a tener de la 1 a la 21 y listo es la pregunta directa si dale perfecto a ver separado por capítulos te lo resumo fácil como está en el simulador es la pregunta y el multiple choice exactamente igual como está acá pero no no sale en ningún capítulo todavía no es el simulador en el simulador te libera de 1 a 21 listo esas son tus 21 preguntas 3-2 ¿cómo debe identificarse el radio aficionado cuando opere en forma personal la estación del radio club? hoy ustedes se están como es la ustedes se están identificando como operadores ¿no? entonces cuando cualquiera cuando ya tengan su distintiva y estén saliendo de los equipos del radio club van a salir como LU4B en mi caso operada por Lima Whisky 9 de Delta Sierra Golf la es la correcta 13-3 cuando el radio aficionado opere de forma personal en una estación del radio club ¿en qué banda puede operar? solo en las bandas autorizadas a su categoría o sea como en un avicio por ejemplo no podemos salir en la banda de 20 metros o sea que por más de que estemos en el radio club en 20 metros no podríamos salir 3-4 en condiciones de práctica operativa por parte de aspirantes a obtener licencia ¿cómo se deben identificar? y quiero que salten todos diciéndome porque ya la mayoría tuvo su práctica operativa yo todavía no yo recién hice lo que es el laboratorio bueno ya lo sabés para cuando con señal distintiva del radio club aclarando práctica operativa bueno ¿quiénes podrán otorgar certificado radio escucha? la 3-5 los radio clubes este bueno 3-6 el radio aficionado puede realizar trámites de forma personal ante la autoridad de aplicación en este caso Solenacom no todos los trámites que se hagan de lo que sea se generan ya lo vamos a ver más adelante con la gente del radio club todo todo por el radio club si hay alguien que no es socio del radio club o de ningún radio club no importa vas y vos el día que tengas que renovar tu licencia y no sos socio vas a cualquier radio club y el radio club te hace toda la gestión pero nada ningún trámite se hace personal frente a Enacom de forma personal frente a Enacom bueno te me fuiste Luquita si no se que hice correr el equipo y se dio 3-7 3-7 ¿el radio club puede poseer filiales? si bajo que condiciones la autoridad de aplicación puede utilizar filiales a un radio club en localidades dentro de la misma provincia en las que no hubiera radio club en localidades de otra provincia en las que no hubiera radio club la correcta es la A solo puede tener filiales dentro de la misma provincia acá ya te está respondiendo las 7 te está dando la respuesta de la anterior acá claro si un poco más de detalle o sea puede tener filiales si puede pero en que condiciones solo dentro de la misma provincia ¿qué cotevadoría debe tener un radioaficionado a cargo de una filial? acá la correcta son dos general y superior 3-10 ¿el radioaficionado a cargo de una filial debe estar habilitado en el libro de actos del radio club? sí 3-11 ¿cómo debe operarse la estación en una filial de un radio club? señal distintiva del radio club agregando una barra la palabra filial y el nombre de la localidad o B señal distintiva del radio club agregando una barra la palabra filial y el nombre de la localidad la A la correcta es la A señal distintiva del radio club no del radio aficionado 13-12 ¿podrán las filiales de los radio clubes efectuar algún tipo de trámite ante el ENACOM? ¿sí o no? ¿en base a lo que vimos recién? ¿en base a lo que vimos recién? no la correcta la correcta es la B lo acabas de decir la correcta es la B no solo el radio club puede hacer trámite frente a ENACOM ni autoridad de aplicación ni instituciones autorizadas ni reconocidas 13-3 13-13 perdón las instituciones autorizadas están habilitadas por la autoridad de aplicación para dictar cursos sobre técnicas reglamentación y ética operativa telegrafía y todo otro curso afina a la actividad como así también tomar exámenes para ingreso ascenso de categorías de reaficionados sí la correcta la sí 13-14 las instituciones reconocidas están autorizadas por la autoridad de aplicación para dictar cursos sobre técnicas reglamentación y ética operativa telegrafía y todo otro curso afina a la actividad acá van a ver que en la respuesta les marca la A y la correcta es la B no 13-15 las instituciones reconocidas están autorizadas perdón perdón la correcta entonces es la B la B sí gracias esta es una de las que están mal marcadas acá en la reglamentación como correctas así que no la vamos a tomar eso es lo que lo que te comentaba hace un rato sí Javier ya te escuchamos 13-13-15 las instituciones reconocidas están autorizadas por la autoridad de aplicación para tomar exámenes para ingreso y ascenso de categorías de reaficionados no la correcta la correcta es la B no 3-16 las instituciones autorizadas pueden gestionar ante la autoridad de aplicación la documentación para ingreso y ascenso de categoría de reaficionado sí la correcta es la C sí bueno pasamos a otro capítulo reaficionados categorías y requisitos bueno identifique las categorías reaficionadas de acuerdo a la nueva reglamentación inicial novicio intermedia general superior y especial acá son varias las correctas es la B la D la E y la F ahí ¿está bien? sí bueno ¿quién tramita ante NACOM? acá también son dos radioclubes e instituciones autorizadas no reaficionados lo que hablamos recién ni reconocidas ¿cuál es la edad mínima? ¿cuál es la edad mínima para la categoría novicio? la correcta es la B nueve años a ver ¿cuál es la edad? sí perdóname terminé con la pregunta y les hago un comentario no no dale fíjense en la tres la respuesta correcta es la B nueve años para ser general ¿cuánto tiempo hay que hacer? ¿cuánto tiempo hay que tener de novicio? tres años tres años nueve y tres doce bueno pusieron trece acá claro por eso un nene de nueve años hasta que no cumpla trece no puede pasar general bueno vamos cuatro cinco ¿cuál es la potencia RF máxima permitida para la categoría de novicio? la correcta doscientos vatios la D me perdí estamos en la cuatro en la cuatro cuatro es trece años ¿no? sí la cuatro cuatro es trece años sí perdón sí ahí está cuatro cinco doscientos vatios cuatro seis ¿cuántos años de actividad en forma interrumpida en categoría novicio hay que acreditar para ascender a la categoría general? lo dijimos recién la correcta es la D tres años no hace falta llegar a los cinco años para rendir general con cumplir tres ya se puede mandar a rendir ¿cada cuántos años debe renovarse la licencia de reaficionado? cinco años la D cuatro siete cuatro ocho ¿cuáles son los requerimientos para obtener la categoría especial? la correcta es la F categoría superior con veinte años de actividad ininterrumpida si hubiesen puesto la G no sé debe haber dos y E uno no sé más de sesenta años bueno cuatro nueve transcurrido los cinco años a partir de la fecha de otorgamiento de la licencia renovación rehabilitación o ascenso de categoría ¿de qué plazo dispondrá el reaficionado para solicitar la renovación de la licencia por un nuevo periodo de cinco años? la correcta es la B doce meses o sea una vez que se venció la licencia no pueden operar no pueden operar pero tienen un año para hacer la renovación rehabilitación o ascenso de categoría bueno capítulo cinco quería hacer una consulta con el tema de los doce meses y que no se puede operar si alguien yo quisiera mantenerme como radioaficionado y poder seguir operando tendría que pedir la renovación antes de que venza por el plazo que demora sí ahora no sé en cuánto está pero 90 días con la con la claro tres meses con la renovación cuando arrancó esto había que esperar a que se venza para poder realizar el trámite en base a todos estos problemas del tiempo que tarda en la renovación los amigos de NACOM hoy podés renovar tres meses antes de que se te venza bien gracias no por nada capítulo cinco radioescuchas define radioescucha vamos derecho a la a la que va la correcta es la B es persona física autorizada exclusivamente a la recepción de emisiones en las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de radioaficionado y radioaficionado por satélite y para acceder a dicha autorización no es necesario contar con la licencia de radioaficionado cinco dos en el momento en que un radioescucha tramita y obtiene su licencia radioaficionado que ocurre con el certificado de radioescucha continúa teniendo vigencia capítulo seis radioaficionados extranjeros los radioaficionados extranjeros en tránsito o con residencia temporaria en la república argentina ante quien deben gestionar la autorización para operar en nuestro país ante los radioclubes directamente ante la autoridad de aplicación que ya lo dijimos que no y menos ante la sociedad nacional miembro de la IARU lo mismo como comité federal de radioaficionado todo se hace mediante los radioclubes la correcta es la A 6 2 ¿qué radioaficionado extranjero se encuentra exceptuado de gestionar la autorización para operar en el territorio nacional? la correcta es la A los que pertenecen a algún país signatario de la IARP que es el permiso internacional de radioaficionado capítulo 7 permisos internacionales ¿qué es el permiso internacional de aficionado la IARP es un documento que permite a su tenedor operar sin restricciones en todos los países del mundo o es un documento que faculta a su tenedor operar en los países de América signatarios del convenio internacional de la IARP que es lo que les había comentado más arriba la correcta es la B esto se transmita en TENACOM y es un certificado que te habilita a operar en cualquier país de América 7 2 ¿cuántas clases se emite en cuántas clases se emite la IARP de acuerdo a la resolución 3745 barra 1997 la correcta es la B dos clases te me fuiste Lucas estamos en las 7.2 perdona me quise bajar la página y no sé no pasa nada 7.2 si no 8.2 perdón 7.2 más arriba 7.2 7.2 7.3 ahora 7.3 mira nos vino el bonillo el saludo perdón una consultita volve entonces ¿qué clases serían la 7.2? la 7.2 la B dos clases lo vamos a ver ahora más en las próximas bueno en la en la 7.4 y 7.5 vemos esas dos clases que mencionan en esa pregunta 7.3 ¿qué categoría de reaficionado se debe tener para poder obtener la IARP de acuerdo a la resolución 37.45 barra 100.997 la correcta es la de no hay restricciones con ser novicio lo podemos hacer tranquilamente 7.4 en la IARP la clase 1 faculta operar y acá esta la 7.4 y la 7.5 las respuestas del banco de preguntas están mal porque la 7.4 les va a marcar la B solo las bandas de 10 15 y 20 metros y la correcta es en todas las bandas y en la 7.5 le va a marcar la correcta la A y la correcta es la B solo en las bandas por sobre 30 MHz bien capítulo pregunta en ese caso perdón pregunta Pablo en ese caso tanto que contestemos la que es verdaderamente correcta como la que está en el banco de preguntas se tomarían como válidas exacto exacto lo que pasa que nosotros tenemos que sí o sí decir cuál es la correcta porque el día mañana van a estar van a estar hablando de la clase 1 y la correcta es la en todas las bandas no las tomamos estas preguntas quédense tranquilos que no las tomamos pero nosotros hemos que me imagino me imagino me imagino que para evitar no la toman pero digo la pregunto porque por ahí yo estaba estudiando del banco de preguntas y ahora se me hizo una ensalada cuando me enteré que había algunos errores en el examen si las tomaríamos lo vuelvo a repetir la damos por correcta pero la damos por correcta porque ustedes están estudiando de este banco de preguntas que lo pasa en ACOM pero está mal está mal la correcta la que marcaron a ver las 7.5 ¿perdónde era entonces? las 7.5 les van a marcar en el banco de preguntas que la correcta es la pero la correcta realmente es la B solo en las bandas por sobre 30 MHz subí un chiquitín en el apunte que yo tengo está correcto o sea la 7.4 está con respuesta C y la 7.5 está con respuesta B bueno mejor en el apunte cuando yo estudié que es el apunte que tengo estaba estaba cruzado no sé no sé después en el en el que está virtual pero en el que yo tengo del drive que lo tengo impreso está correcto ya está ok bien bueno mejor por las dudas lo aclaro porque cuando estudié para rendir estaban cruzadas bueno capítulo 8 señales distintivas e identificación más arriba ahí está bueno ahí vamos en la señal distintiva ¿a qué corresponde el prefijo? ¿al país? ¿a la provincia? ¿o a la categoría del refisionado? cualquier cosa categoría del refisionado la correcta es la A al país ¿cuál es el 8-2? ¿cuál es el prefijo correspondiente a la República Argentina? LW LW CX o Papayanqui Papayanqui Brasil CX Uruguay Lima Uniform Lima Whiskey Argentina también puede ser yo no lo vi nunca pero puede ser Alfa Yanqui Alfa Zulu también son prefijos correspondientes a la República Argentina Bueno las primeras letras del sufijo de la señal distintiva corresponden a el país no es porque ya lo vimos más arriba provincia o categoría categoría ni a palo en la distintiva así que la correcta es la B provincia 8-4 ¿cuál es el criterio de asignación por parte del ENACOM del sufijo de la señal distintiva en caso de poseer sólo estaciones móviles o sea no tenés una estación fija bueno el criterio de asignación de esa letra del sufijo es el domicilio del DNI del reaficionado o sea la correcta es la B 8-5 sí por ahí aclarar un poquito anticipado pero después cuando tengan que cargar toda la documentación es importante el domicilio del DNI para saber qué sufijo nos va a asignar la ENACOM acuérdense porque después viene como pregunta viene como pregunta de examen perdón se corta yo tenía una consulta sí una vez que uno saca la distintiva bueno la licencia y ya tiene o sea bueno por ejemplo en mi caso yo vivo en Capital Federal ponenle que a los 5 años yo me mudo o a los 3 años me mudo a provincia ahí cómo me cómo me debería mover frente a quién hace los trámites a ver lo que hablamos recién no entre Radio Club vas a un Radio Club bueno vas a un Radio Club y haces un cambio de domicilio y ahí me tienen que asignar de vuelta te van a dar otra distintiva porque te estás pasando de ABC de Capital a DOE de Provincia de Buenos Aires si te vas a la Provincia de Buenos Aires si te vas a Santa Fe te van a dar F y mientras se está sucediendo es ponerle que estoy de visita en Provincia de Buenos Aires ahí me muevo siempre con mi distintiva barra delta barra delta o eco dale gracias igual esto después lo vamos a explicar cuando hagamos el tema vamos a dar una clase solo de de los formularios y papeles que tienen que completar este que esa yo por ejemplo tengo domicilio en Capital pero vivo en Provincia o sea la dirección que va o la letra del sufijo es donde el domicilio de emplazamiento de la estación que no significa que sea el domicilio del DNI igual después lo vamos a explicar bien un poco como comentó Esteban ahí cuando vemos la charla de los papeles que tienen que completar todo esto lo aclaramos todo ¿está bien? bueno 8.5 ahora ya te paso la apuesta Esteban dale dale ¿cuál es el criterio de asignación por parte de la esta la leímos? no ¿cuál es el criterio de asignación por parte de la autoridad de aplicación del sufijo de la señal distintiva en caso de poseer una estación fija y móviles bueno ahí ya al tener una estación fija es lo que les acabo de comentar domicilio de emplazamiento de la estación fija esa es la correcta la A por más de que el domicilio del DNI sea otro el domicilio que se declara para esa letra del sufijo es donde vayan a emplazar su estación 8.6 ¿a qué categoría se le puede asignar una señal distintiva con sufijo de dos letras? de dos letras sí la correcta es categoría superior o especial esto que les había comentado hace un ratito que en el caso de no sé como tenemos a José Luis que es Bravo Alpha él ya es superior así que le cambiaron la distintiva pero le sacó una letra es solo por comodidad vos querés seguir con tu distintiva toda la vida y seguir tranquilamente es solo por comodidad que le sacan una letra a su distintiva 8.7 ¿en qué otro caso a lo planteado en la pregunta 8.6 se puede asignar una señal distintiva con sufijo de dos letras? la correcta es la A por fallecimiento del titular a un familiar que la reclame 8.8 perdóname la 6 entonces que quedó la 6 es la B la correcta categoría superior y especial 8.8 borrada 8.8 ¿por cuánto tiempo queda reservada la señal distintiva por fallecimiento del titular? la correcta es la A dos años 8.9 ¿por cuánto tiempo se otorga una señal distintiva especial? la correcta es la B un año 8.10 ¿quiénes podrán solicitar señales distintivas especiales? estas son dos las correctas la A y la B la aficionada categoría general superior lo vimos recién y los radioclubes instituciones autorizadas o instituciones reconocidas como nuestro radioclub LU4BB la C no categoría novicio no 8.11 en ocasión de eventos que requieran la señal distintiva especial puede un radioaficionado de cualquier categoría que forme parte de un equipo de operación operar en todas las bandas autorizadas al titular del equipo la correcta es la A sí 8.12 ¿cuáles son las condiciones que deberá acreditar el radioaficionado para solicitar una señal distintiva especial? acá las correctas son dos la A y la B es haber participado en tres concursos distintos con su señal distintiva propia y haber realizado en cada uno de ellos un mínimo de 500 contactos 8.13 estaciones fijas móviles espaciales y terrenas 9.1 ¿en qué caso los titulares de licencia de radioaficionado están autorizados a instalar y operar estaciones móviles? solo en casos de emergencias o en periodo de vacaciones cuando posee licencia conductor no hay restricciones no hay restricciones en esto 9.2 ¿quién puede operar una estación radioeléctrica correspondiente al servicio radioaficionado y al servicio radioaficionado por satélite su titular u otro radioaficionado que el mismo autorice cualquier radioaficionado ningún radioaficionado distinto a su titular su titular u otro radioaficionado que el mismo autorice ¿cuándo un radioaficionado puede operar una estación radioeléctrica de la cual no es titular ¿cómo se debe identificar? haciendo mención de la señal distinta del titular y de la propia en ese orden seguido de una barra la letra correspondiente a la edición política haciendo mención de la señal distintiva propia y la del titular en ese orden seguido de una barra y la letra correspondiente a la edición política haciendo mención de la señal distintiva propia en este caso es siempre lo mismo que el radio club haciendo distinción de la señal del titular y luego la propia seguido de la barra de la letra correspondiente a la edición política 9-4 perdón esteban perdón esta opción entonces sería la 9-3 sería la A la A muchas gracias 9-4 cuando un radioaficionado opera una estación radioeléctrica de la cual no es titular en que banda lo hace en las permitidas según la categoría del titular perdón en las permitidas según la categoría del operador en la B 9-5 quienes podrán operar simultáneamente en múltiples estaciones de subtitularidad durante el dictado de curso práctica operativa toma acciones, contactos de X o concursos según corresponda a sus competencias ¿sí? acá es radioaficionados radioclubes instituciones autorizadas e instituciones reconocidas la B radioclubes e instituciones autorizadas o reconocidas 9-6 en caso de que el radioaficionado posea más de una estación fija ¿es necesario declararlas todas? sí ya eso lo vamos a ver también incluso en la carga de la documentación pero el ANACOM lo que pide es que sean declaradas todas las estaciones ya lo vamos a hablar en su momento 9-7 en caso de trasladar una estación fija por un periodo mayor a 120 días corridos ¿se deberán solicitar el cambio de domicilio de emplazamiento? la respuesta acá correcta es la 9-8 con relación a la altura de la estructura soporte de antenas que pretende instalar el radioaficionado ¿ante qué organismo debe realizar el trámite pertinente de autorización? en este caso la B la ANAC eso por digamos de acuerdo bueno eso depende de cada caso pero de acuerdo a la altura de la antena eso ya corresponde a esa autoridad de la ANAC autorizado el emplazamiento de la estructura y la antena 9-9 perdón si el balizamiento es después de los 42-45 metros si o si balizamiento pero bueno depende si estás cerca de un aeroclub o algo sin duda una torre de menor altura llega tiene que tener balizamiento ¿no? una consulta con respecto a eso nosotros con nuestra categoría de novicio ¿estamos limitados a la altura de la antena? no 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 y los 45 metros que habla Paulo es a nivel del piso a nivel de vereda ¿sí? si tengo un edificio de 30 metros voy a poder poner 15 nada más para llegar a los 45 ¿cuál es la altura mínima? máxima sin pedir autorización mínima yo quiero una antena acá en casa sin pedir autorización ¿cuánto es lo máximo que me puedo extender? 44.9 metros hasta los 44 metros no hay que pedir autorización no perdón autorización tenés que pedir eso según el área ¿dónde está? si está cerca de un aeroclub con tres tramos por ahí tenés que pedir autorización les aclaro algo la torre barata no es las autorizaciones en realidad el trámite creo que es sin cargo pero la firmita del ingeniero civil que le certifique la torre van a tener que vender la casa ah ok yo no conozco uno que haya hecho ese trámite si como que no Norberto quién Norberto ah ya no no sabía hasta pidió el permiso que le dijeron que era la primera persona que venía a hacer ese trámite Ramallo ¿no? Norberto San Nicolás San Nicolás también tenía la torre frente a la municipalidad ¿qué quiere? y alta muy alta también si perdón ¿se escuché? si doy servicio de internet alámbrico y tenemos varias torres puestas en la ciudad en la que soy que es Río Cuarto si todo depende de los vecinos que tengas tenemos vecinos que nos han denunciado hemos tenido que hacer informes de impacto ambiental tenemos vecinos que no le ha importado nada y tenemos la torre de 30 metros y no pasa nada y tenemos una torre de 36 metros cercana a 1500 metros de un aeropuerto que no interfiere en ninguna de los mangas de aterrizaje digamos que está justo un lugar que no molesta para nada en ese caso la ANAC si bien no molestaba nos pidió un informe y si tuvimos que hacer un informe para que un ingeniero nos firmara y nos dijera de que estaba hecha la torre cuantos metros tenía que balizamiento teníamos arriba que antenas teníamos puestas o sea en una misma ciudad tenés varias posibilidades que te pueden llegar a sorprender por ahí pero si todas con su balizamiento todas con su pintura de anaranjado y blanco como corresponde rojo blanco rojo blanco sí exactamente pero varía según color ahora el último tramo rojo siempre el último tramo rojo exactamente te voy a dar una buena noticia te voy a dar una buena noticia cuando si aprobás el examen presentás los formularios y sale tu acto administrativo que es el que te va a dar la va a decir legalmente de que vos sos radioaficionado y que tenés tal distintiva en el artículo 2 o 3 no recuerdo cuál te va a decir de que estás autorizado a instalar tu equipamiento y sistema de antenamiento en tu domicilio declarado o sea la ley te habilita o sea el vecino que venga y que diga lo que quiera puede decir lo que quiera es un país libre a vos te ampara la ley si el tema que por ahí también lo que interfiere es un poco la legislación que vos tenés municipal tenés una ley nacional perdón la municipalidad no deja de molestar tenés una ley nacional lo que diga la provincia no importa un detalle en un momento instalaba torres de punto a punto de internet teníamos hasta ya hizo que con la motosierra tiraba los árboles abajo y la empresa hacía cualquier cosa pero me parece que Maximiliano lo que está queriendo decir es que es cierto que depende de lo que vos tengas alrededor si te pueden hacer problema o no porque por ejemplo si al intendente del country donde poníamos la torre no le gustaba te hacían problema te buscaban más el pelo al huevo estamos totalmente de acuerdo claro estamos totalmente de acuerdo yo lo único que sí te digo lo que le quiero decir en realidad es que ustedes la ley los habilita una ley nacional te habilita entonces lo que se le ocurra hay municipalidades que te quieren cobrar impuestos tasas sobre la torre como si fuera una FM comercial claro y vos estás exceptuado de todo de todo tipo de impuestos y de gravámenes igual igual Pablo dijo un dato me parece interesante que es que el balizamiento a partir de los 40 y pico de metros tenía que ser me parece que eso sí es más no balizamiento activo ah perfecto no es balizamiento creo que no no estoy ahí me quedan dos que estoy escuchando lo que dicen acá el balizamiento corresponde siempre me parece depende la altura de 30 metros para arriba ya corresponden dos balizas depende la altura también tienen que tener tres balizas en el mismo lugar en la punta digamos pero creo que el balizamiento más en zonas cercanas a aeropuertos o sí más cercano a aeropuertos por eso depende de las condiciones pero bueno yo tenía lo que pasa es que por ejemplo yo preguntaba al terminar siendo amigo después que el del ANAC del aeropuerto me pedía toda la documentación yo tuve como cinco meses para juntarla porque cada vez que presentaba me pedía algo nuevo me dicen que el ANAC está en cada aeropuerto un representante ellos tienen cobertura de 20 kilómetros a la redonda donde está el aeropuerto ellos hasta 20 kilómetros del epicentro del aeropuerto ellos te pueden pedir lo que ellos quieran y si no lo respetan las condiciones te pueden hacer bajar la torre eso me dijeron en su oportunidad no me puse a investigar mucho tampoco si era cierto o no porque tampoco quería pelearme y no me hicieran sacar la torre ¿y cómo nos contás ahora? ¿lo hubieras hecho? ¿así nos contabas el final? no, no no, no llegamos y además los trámites se hacían por bueno la página de ANAC que son trámites a distancia y bueno cuando terminé de recolectar toda la información que la logré subir y todo pensaron que sí que estaba aprobado el trámite quedó iniquitado pero te digo en la misma ciudad por el rango que él me decía hubiese tenido que declarar ocho torres y bueno ellos se dieron cuenta de una que la que estaba cercana a su puerto otra no hice nada comenté tampoco si no era un engorro bueno continuamos seguimos sí 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 bueno acá lo busqué porque lo tenía anotado así sí dice las balizas para torres que superan los 46 metros de altura son sí o sí mandatorias pero bueno es de lo que estamos hablando acerca de un radio club de un radio club de un de un aeroclub y lo tenés que balizar sí o sí pero bueno tengo una anécdota de un un colega que vive en Rosario que el radio club de Rosario fueron los narcos a decirle que vayan a balizar la torre por las avionetas Marcelo que vive allá en Rosario bueno sigamos bueno digamos 9-9 ¿cómo se debe operar una estación móvil? se deberá mencionar su señal distintiva su ubicación geográfica y su condición de móvil ese es el modo para los que hicieron práctica operativa ya seguramente lo habrán escuchado que habrá mencionado la señal distintiva la ubicación geográfica y la con la barra móvil como se dice normalmente 9-10 ¿qué categoría debe poseer el titular de la licencia radio aficionado que sea diseñar construir lanzar y o constituirse como responsable primario de una estación espacial de servicio de radio aficionado por satélite general o superior figura acá ahí estoy en la duda Pablo corregió pero bueno no está bien esa es la correcta correcta 9-11 ¿en qué caso poseer estaciones terrenas perteneciente al servicio de radio aficionado por satélite ¿es necesario registrarlas ante la autoridad de aplicación? la respuesta correcta es no bien capítulo 10 estaciones repetidoras ¿la estación repetidora tiene que estar autorizada ante la autoridad de aplicación? sí siempre 10-2 ¿se podrá solicitar autorización para una estación repetidora para que opere en bandas cruzadas? sí se puede se puede solicitar que opere en bandas cruzadas en este caso BHF UHF 10-3 ¿en qué circunstancias la autoridad de aplicación podrá otorgar la autorización para el uso de una estación repetidora en bandas cruzadas? en determinadas zonas geográficas es la respuesta correcta bien 10-4 ¿cuál es el plazo máximo para poner en funcionamiento una estación repetidora ya autorizada por la autoridad de aplicación? 72 horas 30 días 60 días o 90 días 90 días sí acá en estas preguntas bueno ya entramos un poquito más al fin estas son preguntas más que se llevan por ahí de memoria porque se pierden por ahí en la cantidad de días o se mezclan con otras con otros otros puntos de la reglamentación pero bueno en este caso el máximo para poner en funcionamiento es 90 a 10 10-5 en el caso de que una estación repetida autorizada se encuentre totalmente fuera de servicio ¿cuál es el plazo máximo en que pueden permanecer inactivas antes que se produzca su caducidad 72 horas 30 días 60 días o 90 días el plazo máximo es de 60 días antes que se produzca la caducidad 16 ¿puede haber en nuestro país estaciones repetidoras del servicio radiodifusionado con acceso codificado mediante subtonas? no porque la reglamentación lo prohíbe eso no es cierto no porque los equipos para radiodifusionado no disponen de subtonas tampoco es cierto esto tampoco es cierto la D tampoco es cierto si es el código únicamente conocido pre-autoridad de aplicación no la respuesta correcta es la C sí siempre que el código sea aprobado previamente por la autoridad de aplicación y sea de conocimiento público siempre la estación repetidora tiene que dar a conocer el subtono 17 ¿cómo se identifican las estaciones repetidoras? con la señal distintiva del titular y la localidad de emplazamiento de la estación repetidora con la señal distintiva del titular o con la señal distintiva del titular la localidad de emplazamiento de la estación fija y la localidad de emplazamiento de la estación repetidora este caso es la B perdón la A con la señal distintiva del titular y la localidad de emplazamiento de la estación repetidora 18 ¿de cuánto tiempo dispone el titular de la estación repetidora para comunicar a la autoridad de aplicación el inicio de la operación? 15 días 30 días o 60 días corridos en este caso son 15 días 15 días corridos 19 ¿ante qué casos caducará la autoridad de una estación la autorización de una estación repetidora? no haber informado dentro de los 15 días corridos el inicio de su operación inactividad comprobada de un periodo mayor a 60 días corridos no haber renovado la licencia de titular o la autorización de la estación repetidora en periodo estipulado del reglamento vigente cuando el titular recibe un apercibimiento por parte de la autoridad de aplicación por infracción en el uso de la estación repetidora en este caso y son también preguntas que vimos previamente son la A la B y la C no haber informado de los 15 días corridos que recién lo vimos inactividad comprobada un periodo mayor de 60 días y no haber obviamente renovado la licencia de titular o la autorización de la estación repetidora 10 10 para dar de baja una estación repetidora ¿de cuánto tiempo se dispone desde el cese de las emisiones? acá la respuesta correcta son 15 días corridos 10 11 cuando se solicita la baja de una estación repetidora ¿se debe desmantelar las instalaciones radioeléctricas? siempre esto es siempre 10 12 ¿qué se requiere para la autorización de un enlace de dos o más estaciones repetidoras por parte de la autoridad de aplicación la conformidad por escrito de los titulares de estación repetidoras solo el estudio del cálculo de enlace el estudio técnico del cálculo de enlace y la conformidad por escrito de los dos titulares en este caso la respuesta correcta sí ambas ambas respuestas o sea estamos tanto la A y la B como el conjunto enlace 10 13 ¿es obligatorio contar con un sistema de apagado de estación repetidoras? sí es obligatorio 10 14 en caso de optarse por control remoto de la estación repetidoramente mediante el vínculo radioeléctrico este deberá contar con la autorización de la autoridad de aplicación sí también de informarse ante la autoridad de aplicación 10 15 la frecuencia de transmisión para el control de la remoto de la estación repetidora mediante vínculo radioeléctrico podrá encontrarse dentro de una barra de una banda radioaficionado no no porque cualquiera puede detectar y la puede apagar la puede apagar involuntariamente o involuntariamente que al estar dentro de la banda un radioaficionado la puede apagar involuntariamente al usar esa frecuencia capítulo 11 11 iba a ser un comentario que algunos en práctica operativa también han consultado y en relación también a esto de las frecuencias si está dentro de la banda radioaficionado algunos preguntaron qué era el subtono en las repetidoras las repetidoras por lo general la mayoría llevan subtonos sobre todo en ciudad para que ninguna frecuencia ninguna portadora que esté dentro de la frecuencia de la frecuencia de entrada de la repetidora no abra la repetidora porque la repetidora funciona así cuando hay una portadora sobre esa frecuencia de entrada abre y retransmite entonces lo que puede pasar en ciudades fundamentalmente es que haya alguna señal alguna portadora alguna señal o generalmente pasa con las FM comerciales que no tienen filtro y esparraman por todo el espectro armónica bueno pueden llegar a abrir la repetidora por ese motivo se configura un subtono generalmente eso pasa en ciudades en algunos lugares por ahí sin tanta población sin tantas transmisiones de FM comerciales por ahí no tienen el subtono bueno estaba en 11 11.1 ¿qué categoría se requiere para instalar y poner en funcionamiento una radiovalicia? novicio general superior no se requiere una categoría determinada en este caso la de no se requiere una categoría determinada 11.2 ¿cuántas señales de radiovalizas pueden emitirse desde el mismo lugar de emplazamiento? solo una dos tres no hay limitaciones en este caso solo una bajo 11.3 ¿con cuántos días de anticipación a la instalación el radioaficionado deberá notificar la autoridad de aplicación la puesta en funcionamiento de la radiovaliza en forma fehaciente la frecuencia de operación el domicilio emplazamiento y potencia de transmisión 10 días 15 días 30 días no es necesaria la notificación en este caso son 15 días pasamos ya a 12 cursos prácticos 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 exámenes para ingreso y ascenso de categoría 12.1 ¿quiénes podrán dictar cursos y o tomar examen para ingreso y ascenso de categoría radioclubes instituciones autorizadas o instituciones reconocidas ya lo habíamos visto previamente radioclubes e instituciones autorizadas 12.2 ¿se podrá rendir examen en condición de libre sin realizar cursos en radioclubes e instituciones autorizadas? sí se puede rendir 12.3 ¿cómo deberán tomarse los examen para ingreso o ascenso de categoría? ¿en forma escrita únicamente? ¿en forma oral únicamente? ¿en forma escrita y para estudiantes no videntes o imposibilitados para escribir en forma oral? la respuesta correcta es la C ¿quiénes están autorizados a dar prácticas operativas? radioclubes instituciones autorizadas o instituciones reconocidas también lo habíamos visto antes las prácticas operativas pueden ser dadas por los tres los radioclubes las autorizadas y las reconocidas 12.5 ¿quién supervisa las prácticas operativas? ¿el veedor? obviamente que no ¿el instructor? ¿autoridades de radioclubes instituciones autorizadas instituciones reconocidas? bueno el instructor claro el veedor es solamente para el examen o el ascenso de categoría obviamente 12.6 el instructor designado por el radioclub institución autorizada o institución reconocida debe estar registrado en el libro de actos y debe dar fe por medio de un certificado que el aspirante cumplió con los requisitos solicitados durante la práctica operativa sí 12.7 las prácticas operativas destinadas a recepción deben cumplirse con cuántas horas ¿se acuerda alguno? esto es sencillo ya lo mencionó 6 y 6 6 y 6 en este caso dice destinadas a recepción 6 horas 12.6 exacto 12.8 las prácticas operativas deben asentarse en el libro de guardia sí 12.9 en caso de mediar distancia perdón 12.9 si perdón yo estoy bien 12.9 estoy viendo uno mío y me pierdo no, no, no está bien se me va de foco y ahí está 12.9 pues en caso de mediar distancias excesivas o dificultades geográficas para acceder a un radioclub institución autorizada o institución reconocida las prácticas operativas podrán realizarse en las filiales de los radioclubes o en el domicilio de un instructor sí aguantá ahí un cachito que preguntaron ahí por chat la 12.8 Pablo sí las prácticas operativas deben acertarse en un libro de guardia que es lo que están haciendo hoy día cada vez que concurren de nada listo perdón Esteban no está bien y agrego que ese libro de guardia junto con el examen y la documentación es lo que se presenta ante la ANACOM una pregunta sí se puede rendir libre en una pregunta dijimos que sí entonces no son obligatorias las prácticas operativas bueno ahí está el tema una cosa es rendir y otra cosa son las prácticas operativas las prácticas operativas son obligatorias estar en el curso no si vos estudiás por tu cuenta venís haces las prácticas operativas y después venís a rendir sigo con qué señal distintiva 12.10 estoy con qué señal distintiva operará la instructor a distancia señal distintiva del radio club señal distintiva propia del instructor en este caso señal distintiva propia del instructor 12.11 la autorización del radio club institución autorizada o institución reconocida al instructor una distancia deberá estar plasmada en el libro de actas con validez expresamente detallada sí 12.12 cuáles son las funciones del instructor dictar cursos tomar exámenes coordinar las prácticas operativas organizar concursos firmar certificado de aprobación de examen en este caso son la A la B y la C dictar cursos tomar examen y coordinar las prácticas operativas el instructor no puede firmar certificado de aprobación de examen 12.13 ¿qué categoría mínima debe tener el instructor? novicio general superior o especial la mínima es la general la del instructor por eso nosotros somos colaboradores en diciembre en diciembre rindo para general a mí me queda un poquito 12.14 ¿puede un radioaficionado que ha sido sancionado alguna vez por la autoridad de aplicación ser instructor? no si tiene una sanción ya no puede ser hasta ahora venimos zafando Pablo solo por ahora por ahora por ahora 12.15 ¿puede un instructor tomar examen a familiares directos? no bajo ningún motivo no 12.16 ante un requerimiento de una institución autorizada a un radio club para formar parte de la mesa examinadora el radio club debe designar a un radioaficionado de categoría mínima general superior o especial en este caso es la A y la B general o superior cualquiera bueno ahí está está mal la respuesta la respuesta es superior porque es mínima sí pero bueno este pasa como los casos anteriores ahí hay una pregunta ¿quién sanciona a un instructor? ¿la entidad de aplicación? sí por eso a un radioaficionado en realidad es un radioaficionado de categoría general claro perdón pregunto de la pregunta anterior 16 entonces la categoría mínima del veedor que se designa tiene que ser superior no general claro la mínima es superior no la mínima es general perdón la mínima general es superior está marcada las dos pero está mal redactado o sea la mínima es una sola en todo caso si marcamos las dos generales superiores ¿cuál sería la la categoría la categoría que podría tener un bueno en realidad si te pones a pensar pueden ser todas está mal redactada esta pregunta claro entendí o sea si tomamos categoría mínima sería general la respuesta ahora ¿qué categoría puede tener? cualquiera de las tres claro exactamente sí exacto 12 17 ¿cuántos meses de validez tienes perdóname esta pregunta es muy importante y acuérdense ¿cuántos meses de validez tienen certificado de aprobación de examen firmado por la autoridad desde Radio Club o institución autorizada para ser presentada ante la autoridad de aplicación 6 meses o si después del 8 o del 6 tienen 6 meses para presentar la documentación igual le vamos a picar la cabeza para que lo hagan lo antes posible pero bueno más de uno se va a dormir o más de uno no lo va a hacer y después de los 6 meses tiene que volver a rendir bien 12 18 toda certificación de aprobación de examen autoriza un aspirante a instalar y poner en funcionamiento equipos radioeléctricos hasta tanto la autoridad de aplicación otorga la licencia correspondiente no que hayan aprobado el examen no significa que aún no tengan la autorización para emplazar una estación no hasta que no esté el acto administrativo no se autoriza ojo voy voy al anterior un poco que les digo le picamos la cabeza porque nosotros más que ustedes queremos que obtengan su licencia no cuanto antes 12 19 para disculpame la edición está al final como quedó en no no en no no gracias bien 12 19 para la categoría novicio el examen de telegrafía será teórico 12 20 en el examen de telegrafía cuántos carácteres se consideran una palabra cinco carácteres perdóname te hago una pregunta si recién antes de empezar toda esta toda esta sesión de hoy dijeron que íbamos a tener que escribir los caracteres en una hoja del mensaje de las palabras eso es un examen práctico no es un examen teórico no práctico serías que yo te haga te haga recepcionar un mensaje en Charlie Whisky y vos me lo digas y que vos me transmitas en Charlie Whisky un mensaje que yo te diga con un manipulador con un manipulador gracias nada por favor bueno estaba 12 me repetirían la 19 por favor la 19 que no no la no la pude teórico teórico sería cómo cómo hacer el examen de telegrafía para novicio o sea para todos ustedes perfecto gracias transcribir en un papel o sea teórico bien disculpa menos de 5 menos de 5 carácteres que no es palabra no estamos hablando sin una palabra no un carácter por eso 5 carácteres se consideran una palabra exacto en telegrafía y si son por eso cuando cuando vos haces el examen práctico para general son son 5 palabras no este en el de general son 10 palabras que tenés que que transmitir y recepcionar esas 5 palabras tienen que tener 5 caracteres o más por eso si si tienen menos de 5 carácteres no es palabra si pero para el examen de telegrafía práctico son 5 palabras 5 palabras que tienen que tener más de 5 caracteres o sea vos te dicen país y no se toma como una palabra para el examen de telegrafía ojo solo para el examen de telegrafía listo 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 gracias no por nada bien entonces 5 5 caracteres se considera una palabra en el examen bueno en el 1221 dice en el examen de telegrafía cuántos caracteres se consideran una letra de la A a la Z un carácter si la 12 1222 dice y un cuántos caracteres se consideran un número y signo de puntuación dos caracteres en ese caso 1223 en el libro de guardia se deberá consignar si ahí sería con una especie de pregunta con trampa porque dice un número y un signo de puntuación juntos por eso son dos caracteres exacto bien no entendí la 12 para que hay una pregunta y no entendí la 12 Mariela la 12 la 12 la 12 ¿cuánto? 1222 1220 1220 es la de cuántos caracteres se considera una palabra vos tenés que transmitir cinco palabras por minuto en el examen para general bueno esas palabras no tienen que contener menos de cinco caracteres o sea país son cuatro caracteres no se considera una palabra solo para el examen de telegrafía ah no para ahora cuál es ahora decir no no la de la a la z una letra es un carácter una letra es un carácter la a un carácter la z un carácter no sé no sé si responde ahí Mariela si no después lo vemos ahí está ok gracias listo seguimos 1223 1223 en el libro de guardia entonces se deberá consignar fecha hora de comienzo y financiación del comunicado clase de misión empleada y señal distintiva de la estación corresponsal potencia transmitida no hace falta eso es lo que hicieron práctica operativa de memoria lo tienen que saber si no fallamos para los que no hicimos la práctica operativa ¿cuáles serían las respuestas ahí? la B y la D fecha y hora de comienzo y finalización del comunicado nosotros en el libro en la hoja del libro de guardia no no pedimos que pongan la hora de finalización solo con la fecha y la hora alcanza si la clase de misión y si obviamente la señal distintiva de la estación corresponsal del otro colega muchas gracias de nada 224 ¿cuál es la función de veedor? participar en confección de exámenes firmar el acta de examen firmar el certificado de aprobación de examen o atender consultas de examinados durante el examen firmar el acta de examen y firmar el certificado de aprobación de examen ¿sí? no participa en la confección de examen y obviamente mucho menos atienen las consultas participa el instructor y la D vamos a estar nosotros ahí para cualquier consultita durante el examen 1225 ¿cuáles son los requisitos y obligaciones de un veedor? ser radioaficionado argentino o residente por cualquier categoría no no ha sido sancionado por la autoridad de aplicación ser ser designado por el radio club institución autorizada obtenerse de participar en la toma de examen a familia directos de primer grado en este caso la respuesta correcta es la B que tengo cierta bueno perdón ¿se dan cuenta que la D es la B lo que es la B del instructor delta la opción delta es la de la de instructor ¿se dan cuenta cómo repiten? la grilla está en las tres ¿no? B, C y D ¿en dónde? perdón ¿en las respuestas abajo? ¿en las correctas? en la grilla sí ¿viste la grilla de respuesta que está al final? si mal no recuerdo porque la anoté por acá es la 1225 ¿no? sí, sí yo tengo que que tenía la C también la 1225 es B la correcta es la B es la B solamente la B sí perfecto gracias bueno ah porque hay son todos 1225 sí, está mal sí, sí está mal en una en una parece como la ah, la B ok claro, sí la segunda 1225 vendría a ser la la respuesta sería la B no, no puede ser designado por el mismo Radio Club o institución autorizada ¿sí? correcto pero los requisitos y obligaciones de un veedor por ahí para verlo no la respuesta A dice ¿ser radioaficionado argentino o residente con cualquier categoría? no, no es con cualquier categoría no haber sido sancionado eso sí ser designado por el Radio Club no por un Radio Club no por el Radio Club que toma examen ahí error de sintaxis digamos pero bueno depende como sintaxis y la B bueno obtenerse tomar y participar en forma de examen tampoco eso mucho menos así que a ver para que lo asocien más rápido un veedor es un instructor de otro Radio Club exacto o sea cumple con todos los requerimientos de ser de ser un instructor pero obviamente no tiene para velar para dar fe de porque en realidad lo que está haciendo es dar fe de que se cumplió todo con el reglamento obviamente tiene que ser externo al Radio Club ¿sí? entonces sería un instructor de otro Radio Club eso sería un veedor cumpliendo con todas las normas de un instructor el fin de semana que ustedes rinden nos pidieron desde otro Radio Club que nosotros envíe que nuestro Radio Club nosotros envíemos dos veedores entre nosotros son siempre devoluciones de favores yo voy pero vos vení no sé si va a haber dos seguro cuatro no sé hemos tenido exámenes y vinieron cuatro veedores esto se los comento y es algo interno los veedores se pidieron cuando se notificó en ACOM que nosotros íbamos a hacer el curso en marzo ¿sí? o sea que eso lo hicimos en enero ya pedimos veedores que hace en Radio Club y hace fácil se fija a ver que socios y gente que contribuye en el Radio Club cumple con la categoría y con todo entonces manda el listado mira pueden ir todos estos en enero no podemos decir fehacientemente si va a estar vivo o no de ahí saquen todas las las conjeturas posibles entonces se manda una lista bueno estos son los posibles veedores y después bueno acercándose a la fecha ya o mismo el día del examen ya sabemos quiénes vienen que tienen que ser personas de esa lista si continuamos capítulo ya falta poquito régimen de infracciones y sanciones 13-1 se consideran infracciones de carácter general operar la estación sin licencia vigente si ceder el micrófono a otro radioeficiado no comunicar con estaciones no autorizadas si grabar emisiones de terceros y retransmitirlas no es así es así es así pero si tiene la actualización debida exacto referirse a temas en índole política y religiosas o racial si y transmitir música si si de lo que son las respuestas agregar solo la la después la única que que no va como respuesta correcta es la B 13 2 se consideran infracciones de identificación identificarse con una señal distintiva perteneciente a otro radioeficionado si omitir mencionar junto con la señal distintiva de la estación móvil el lugar geográfico de su actual ubicación si mencionar la señal distintiva del radioeficionado titular y la propia cuando se utiliza en su estación no eso ya lo vimos utilizar una señal distintiva especial vencida o no autorizada por la autoridad de aplicación si mencionar la señal distintiva del radioeclub y propia cuando se utiliza la estación de dicho radioeclub no también lo vimos omitir mencionar que está operando en práctica operativa cuando corresponda sí por eso siempre le decimos que menciono que están en práctica operativa revisando cuáles eran porque se me pasaron menos A, B, D y F bien gracias 13-3 transmitir en frecuencias y o potencias no autorizadas para categoría sí reciben bien sí porque me salió que tenía mala conexión sí te quedaste titulado pero bien sigo transmitir bueno la A es sí la B transmitir textos encriptados sí la C realizar o participar en concursos de radio definicionados sobre frecuencias no autorizadas de efectos sí la D trasladar la estación fija por 90 días sin notificar autoridad de aplicación no 13-4 se consideran infracciones relativas a estaciones repetidoras no contar con dispositivos de identificación sí utilizar frecuencias diferentes autorizadas sí entrelazar estaciones repetidas sin la autoridad correspondiente sí ceder la autorización de una estación repetida a la otra radio aficionada no esa no 13-5 se consideran infracciones relativas a radiobalizas operar una radiobaliza no notificada de autoridad de aplicación sí emitir simultáneamente más una radiobaliza en la misma banda y en el mismo modo de emplazamiento sí operar con estaciones superiores autorizadas en el reglamento sí y operar con una potencia de 50 en la banda de 2 metros no 13-5 se consideran infracciones relativas a radiobalizas operar una radiobaliza no notificada ante la autoridad de aplicación sí emitir simultáneamente más de una radiobaliza en la misma banda y en el mismo emplazamiento no está perdón está repetida estaba repitiendo está repetida sí 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 vamos con la 3-6 3-6 el cansancio gana 3-6 el orden de las sanciones de desacometer y reiterar infracciones es llamado atención a percibimiento de sanción económica suspensión o cancelación de licencias llamado atención sanción económica suspensión cancelación de licencias llamado atención sanción económica y cancelación de licencias la respuesta correcta incluso ya se van a si leyeron más de una vez el reglamento tiene más más pasos llamado atención a percibimiento sanción económica suspensión y recién hay cancelación de licencias o sea tienen varias instancias para para no mandarse macanas bueno ya pasamos a las preguntas de frecuencia las preguntas generales quería hacer una consulta más de lo anterior estaban todas esas preguntas que siempre eran la A la B la C y la D no eso en el caso del examen se mezclan las respuestas o pasa siempre lo mismo que es de vuelta es la A es la B es la C y la D no es por ejemplo podría la idea es que en todas se repitió ese mismo patrón que estaban la A la B y la C eran correctas y la D era incorrecta en esos últimos de las balizas y esto por lo que decís si en el examen alteramos el orden de las respuestas si no podemos tocar una coma ¿te dice algo? claro perfecto hay una pregunta Mariela la 9-1 las correctas son la A C D E y F bueno seguimos con las generales seguimos bueno preguntas generales la 1 ¿puede un radioaficionado transmitir en los extremos de las bandas asignadas su categoría y por qué? acá la respuesta es no no puede transmitir en los extremos porque debido a la anchura de bandas de transmisión saldría fuera del sector o banda autorizada hacerlo brevemente por ejemplo en AM si yo transmito en el límite de la banda asignada y son 6 MHz o sea 3 para un lado y 3 para el otro estoy fuera hay 3 que tengo estoy teniendo fuera ya sea para el bajo o para el río la 2 ¿a qué tipo de modulación corresponde la clase de emisión A3C que hoy venían diciendo de eso y mismo lo vi con alguno de ustedes en el domingo o el sábado no me acuerdo bien las clases de emisiones son bastante sencillas de acordarse las preguntas son básicas no es que pide todos los los modos de las clases de emisión pero por ejemplo para A3E o para F3E o para J3E estos son los modos típicos que más se usan A3E es AM por lo tanto la respuesta es telefonía amplitud modulada o doble banda lateral como AM son dos bandas laterales la respuesta correcta es la A la pregunta 3 dice bueno tipo de modulación corresponde a la clase de emisión A1A esta es fácil esta es la de código Morse telegrafía la respuesta correcta es la C después la 4 a qué tipo de modulación corresponde la clase de emisión J3E esta es banda lateral por lo tanto la respuesta correcta es la B telefonía banda lateral única comportadora suprimida y por bueno después viene la 5 F3E como les dije es fácil empieza ya con F FM donde está la C telefonía de frecuencia doble banda lateral más abajo de la reglamentación tiene la tablita con las clases de emisión para que después chisme exacto y creo que con el plan de bandas también está la 6 bueno este ya es más complicado el J2D no es tan común pero bueno el J2D es la B y la D packet y APRS pero ya por descarte ya tienen que AM que era A3C y Charlie Whis que era A1A por descarte que A no pero en este caso son dos la respuesta correcta ¿a qué modo de emisión corresponde la clase J3C? lo vimos recién más arriba SSB suppress side band banda lateral suprimida la respuesta correcta la A la 8 ¿a qué modo de emisión corresponde a 1A? Charlie Whiskey la respuesta correcta la B Continuous World la 9 ¿a qué modo de emisión corresponde la clase F3C? como lo mencionamos la respuesta correcta la B FM la 10 ¿a qué modo de emisión corresponde F1B? la respuesta correcta acá es la C RTTDI 11 ¿en qué caso puede una estación de radio aficionado reclamar protección por interferencias perjudiciales a una banda atribuida con carácter secundario? acá la respuesta correcta es la C sólo si la interferencia proviene una estación del mismo servicio o de otro servicio con atribución también secundaria 12 un radio aficionado puede efectuar transmisiones del servicio radio aficionado por satélite acá es la respuesta correcta es la C en los segmentos autorizados para uso satelital dentro de la banda atribuida en servicios radio aficionados si miran un poco el plan de bandas las frecuencias en cada banda tienen una porción asignada para satélites en banda de dos metros y llegando a dos metros en banda de dos metros generalmente está alrededor de 145 no estoy viendo yo 145.8 146 exacto perdón entonces la 11 la PB11 que es la CB11 la hace solo interferencia por la integración del mismo servicio o sea si te está intercindiendo alguien que tiene el uso prioritario vos como secundario no le podés reclamar fíjense en el plan de banda que tienen ahí que se utiliza como carácter primario y que se puede utilizar como carácter secundario ahí abajo donde dice la banda de dos metros claro si no mismo 146.6 147.4 FM salida de repetidor es prioritario ¿entienden? bueno muy bien vamos con la bueno la 12 era la C y bueno ahora ya entramos preguntas específicas para categoría de novicio ¿en cuál de las siguientes dos bandas de frecuencia puede operar un radioaficionado de la categoría novicio? esto también en mucho consulta del plan de bandas acá la respuesta correcta en la A y la D 60 y 70 centímetros espera un cachito Esteban en en las bandas acá estoy en la banda de dos metros fíjense categoría novicio general superior y con los que están marcados con una cruz son los que se pueden hacer ¿sí? ¿tenés ahí 30 metros? estoy en dos pero voy a 30 esperate que me fui a 160 40 30 acá está novicio no no está nada ni novicio ni general ven acá en 20 metros miren novicio de 14.000 a 14.070 novicio no puede pero general y superior sí yo para que vean cómo está expresado en la tabla ¿sí? bueno seguimos bien bueno entonces la 1 es 60 y 70 centímetros 60 metros y 70 centímetros 2 ¿en cuál de las siguientes frecuencias puedo poner un radio aficionado? la A y la C 146 que es la banda de 2 metros y 3550 que es la banda de 80 las otras no me acuerdo si eran no lo tengo ahora el plan bueno 3 en la banda de 15 metros un radio aficionado de categoría novicio puede emitir en todos los segmentos puede emitir solo en algunos segmentos no puede emitir en esta banda o posee restricción adicional de potencia en este caso es la B puede emitir solo en algunos segmentos dame un segundo estoy en 30 voy a 15 ¿ven? hay algunas algunos segmentos de la banda que no los puede usar como novicio ¿ven? sigamos bien 4 ¿en qué porción de la banda de 20 metros no puede operar los titulares de licencia de categoría de novicio? bueno ahí tenemos un rango de frecuencias pero la respuesta correcta es la de 14000 a 14.070 kilohertz fue el ejemplo que yo les di hoy ¿ven? perdón ¿esto se pregunta realmente? y si lo estás viendo en el banco son preguntas de examen son preguntas de examen a ver en la práctica ¿qué hacemos? y vamos a la tabla de asignaciones y nos fijamos no es que no sabemos de memoria las asignaciones de todas las bandas claro por eso era mi pregunta por eso mismo te hice el comentario sabía que ibas para ese lado cuando hagan el simulador ahí se van a dar cuenta cuántas preguntas de estas hay y en realidad son a ver el simulador está hecho en base a este pdf bien pbn5 si cuál es la potencia máxima autorizada para la categoría novicio en la banda de 30 metros no se puede emitir en banda de 30 metros novicio no puede exacto cuál es cuál es el pire máximo autorizado para la categoría de novicio en la banda de 2.200 metros 1 watt la respuesta correcta es la a el pire es la suma de la potencia de salida sumado a la ganancia de la antena irradiada está en el plan de bandas 7 cuál es el pire máximo autorizado para la categoría novicio en la banda de 630 metros 5 watt la respuesta correcta es la B 8 cuál es el pire máximo autorizado para la categoría novicio en la banda de 60 metros 25 watt la respuesta correcta es la A 9 la banda de frecuencia de 80 metros está atribuida al servicio de radio aficionado con carácter primario y secundario según el segmento de frecuencia perdón está atribuida al servicio de radio aficionado con carácter primario la respuesta correcta es la A no la C la C la C perdón la C una parte de la banda está como carácter primario y otra de carácter secundario 10 perdón la anchura banda si hay alguien que está hablando puede ser estoy escuchando algo entrecortado yo no escucho no listo a Esteban solo no no si a Esteban lo escuchaba pero escuchaba algo atrás la 10 cuál es la anchura de la banda máxima para digimodos en la banda de 2 y 10 metros menor o igual a 16 kilohertz 11 cuál es la anchura de banda máxima para digimodos en la banda de 40 y 80 metros menor o igual a 3 kilohertz 12 cuál es la única actividad permitida a un radioaficionado de la categoría novicio en la banda de 17 metros emitir una radio baliza respuesta correcta la C 13 qué frecuencia indicada como uso de uso exclusivo para un modo de emisión puede utilizarse para en este caso la respuesta correcta es la B emitir únicamente en ese modo 14 puede un radioaficionado de categoría novicio efectuar transmisiones en AM en la banda de 3 centímetros la respuesta correcta es la de no está permitida la misión en ese modo miren dame un segundo acá está en la tabla de atribuciones está la banda de 3 centímetros sí obviamente tenemos todas las categorías pueden hacer uso de la banda y cómo es la pregunta puede un radioaficionado en categoría novicio efectuar transmisiones en AM en la banda de 3 centímetros bueno acá no está el modo AM ven con lo cual no es posible hacerle sigamos bien y la última puede un radioaficionado en la categoría novicio efectuar transmisiones en el servicio de radioaficionado por satélite en la banda de 23 centímetros la respuesta correcta es sólo en el sentido tierra-espacio en el rango de 1260 y 1270 vamos a ver a 23 centímetros bien y en este caso habría que memorizar todo y no hay otra ¿no? lo práctico lo más sí porque tampoco es todo lo que está en la resolución tampoco es todo lo que está en la resolución 36-35 acá es un poco de memoria y un poco de sentido común ejemplo no están bandas mirá por ejemplo te aprendes qué bandas en qué bandas no estás permitido y ya ahí no están permitidas esta ya la descartás claro ¿entendés? y después bueno vas afinando un poco una de las cosas que les recomiendo estudien hagan los simuladores háganse ustedes exámenes fuera del simulador y las que ya conocen de taquito por un tiempo dejémosla de costado y concéntrense en las que siempre tienen problemas y después cada tanto bueno las que no sabíamos de taquito las repasamos las repasan ¿entienden? me parece que es la forma más simple de abordar este tipo de examen fíjense que en el simulador también van a ver preguntas que que según la reglamentación están bien y y las vimos hoy y están mal y se las va a tomar como malas pero bueno no se frustren por eso ustedes saben que la correcta es la que vimos así que no no se preocupen en el simulador los va a ayudar un montón porque ya van a ir saliendo de memorias muchas y hasta acá son las preguntas de examen de reglamentación preguntas ya tuvimos unas cuantas preguntas esperamos también muchas consultas bueno a ver vamos dudas yo específicamente no encontré en la pregunta 15 porque la la revisé varias veces en donde dice en la reglamentación que solo es sentido tierra-espacio supuestamente la correcta es esa tierra-espacio la P pero en donde específicamente dice eso hay ahora que lo estoy buscando hay que abrir un documento de reglamentación por eso pero acá en este documento no lo dice a priori no importa si lo buscamos este documento es el banco de preguntas no, no sí pero por eso la respuesta es la B vos decís de dónde sale eso claro porque eso sale de un documento que también está por ahí colgado que es el reglamento ese de la ITU o algo así yo anduve buscando eso y aparece en un lugar donde aclarar eso bueno yo lo busqué en el cuadrito y no lo encontré no en el cuadrito no a ver resolución 3635 a ver vamos a hacer una búsqueda rápida y sencilla si es que este me lo permite bueno está bastante sucia la resolución porque 26 20 tierras me encontró es una nota al pie en el reglamento de la UIT es en un documento pdf que hay sí no no yo lo quiero buscar porque ya se me mezcló mirá en la banda de 5 centímetros en qué banda era recordame la pregunta 23 23 23 23 yo lo tenía eso que también no se me lo guardé sí yo también yo lo había buscado en su momento también sí yo también no me acuerdo dónde bueno ya está no pasa nada de memoria no pero va a complicar a las 11 son preguntas que no las van a mirá acá lo tenés la vida pero bueno ¿cómo dice la pregunta? ahí dice la pregunta dice la pregunta es sentido tierra espacio en el rango 1260 1270 ¿qué dice? satélite exclusivo modo retrigido al satélite a utilizar ver dos acá lo tenés mirá debe respetar lo establecido en la nota de la UIT edición 2016 ahí está 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 en el está en el en el drive bueno ¿alguien más una otra consulta? aprovechen las esperamos en el grupo igual vamos que ya estamos aceptando en modo ¿aceptan botella de vino los veedores? ¿sabés lo que pasa? la verdad soy honesto no sé quién va a pedir con café y facturas mirá nosotros los esperamos con café facturas choripano hamburguesa a ver si hay que hacer una batita si hay que hacer una batita no duden en el que cogotean así mirá les va a ir bien van a ver que en 15 minutos hicieron el examen y le pedieron una chequeada ¿pero vos decís 15 minutos hasta con el código Morse? todo en 15 minutos hicieron todo el examen y le pegaron una chequeada ¿te acuerdas? quería hacer una consulta sí no me queda claro que es radioaficionado carácter primario y secundario radioaficionado no el el uso ah el uso el uso la banda en carácter primario y secundario exacto ponía el plan de bandas un toque voy ahí tenés lucitas ahí a mano sí 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 dame un segundo espérate que expandí zoom y no ahí no me no me responde acá por ejemplo estás en 23 centímetros ahí tenés un prioritario fue lo que manda atribuida al servicio de radioaficionado con carácter secundario manda atribuida a satélites también con carácter secundario ahora vamos a buscar uno que tenga los dos por ejemplo 70 centímetros fíjate la banda atribuida al servicio de radioaficionados mueve para arriba por favor lucitas la banda de 70 centímetros ah está bien ah bueno sí tengo un poco de delay pero ahí estaba sí ahí ahí mirá banda atribuida o sea tiene prioridad el servicio de radioaficionados en carácter primario y en y como secundario el servicio de radioaficionados por satélite ah correcto en ese rango en esa frecuencia estamos hablando eh con handis ahí a dos cuadras nosotros tenemos prioridad sobre otro radioaficionado que quiera hacer satélites en esa misma frecuencia ah perfecto perfecto clarísimo muchas gracias muy bien y eso de tener prioridad es para pedir el amparo ante la ante el ENACOM en caso de la interferencia o para que entre otras cosas exacto entre otras cosas sí sí ahí corta la grabación si querés Lucas para no siga siendo tan larga y dame pero bueno sí ya la ya la corto si me pareciera el menú de pero bueno gente eh leanlo ya tienen todas las preguntas correctas vimos una por una esta clase es larga pero van a ver que sirve y lo acompañan con el con el simulador y van a ver que dándole un poco todos los días al examen llegan de 10 vamos a ver todas las de técnica guarda que falta todavía el otro banco así que ahora modo examen a pleno miércoles que viene sí o sea este miércoles que viene ahí suma otra vez ¿no? vamos a hacer otro zoom exacto con todas las preguntas de técnica perfecto una una por una te hago una consulta de ansiedad